La noche de los Martín Fierro fue muy especial para Guido Kaxka, quien se impuso en la categoría mejor conductor. La figura del 13 subió al escenario, saludó a Marley, con quien competía en la terna y destacó su labor como anfitrión de la velada. Además, entre risas, pidió un fuerte aplauso también para Mirko. Broma que hizo que Marley sugiriera que el año que viene incluyeran la terna mejor bebé de televisión. Tras sus primeras palabras, se puso serio y empezó su discurso de agradecimientos, ojalá que se imaginen cómo estoy de feliz. Lo tengo que agradecer tanto este Martín Fierro, a tanta gente. Me voy bien lejos y arranco por Juan Carlos Mareco, yo era muy chiquito y él me llamaba y me decía al oído que presente gente al aire. Y le tengo que agradecer a Yankelevich, que me puso a conducir de la mano de Gerardo Sofovich. Y a tantos que están acá y a otros que estuvieron. Adrián Suar, muchísimas gracias. Pablo Codevilla, te quiero. Repasando su carrera y todas las personas que lo ayudaron a llegar donde llegó, Kaxka después le dedicó varias palabras a su familia, a mi mujer, mi flamante esposa, estoy casado este año con ella, y me acompaña y me banca, te amo mucho. Compartimos la vida, compartimos a los hijos, pienso en Romeo la alegría que va a tener que gané este Martín Fierro, que cuando lo he perdido me ha dicho, apóstrofe pero papá cómo puede ser que vos pierdas el Martín Fierro a conductor si vos conducís la ceremonia. A Benja, a Elena, mi nena más chiquita, a mi familia. Muchísimas gracias a todos ustedes porque en realidad la vida son relaciones, la vida son vínculos, no somos personas solas, y si no fuera por las relaciones que tuve a lo largo de mi vida no tendría este Martín Fierro mejor conductor, que para mí es tan importante. Esto lo decía cuando me estaba casando y lo pienso ahora, quizás este sea el momento más feliz de mi vida, me encanta compartirlo con ustedes. Gracias. 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 Gracias.